Nació el 29 de enero de 1943 en México de EFE, México. Se dio a conocer gracias a Ernesto Alonso. Comenzó a trabajar en pequeñas puestas en escena y en películas. Obtuvo un pequeño papel en 1979 y cuatro años más tarde en Bodas de Odio. Sus estudios académicos. Academia Andrés Oler 1964. Centro Universitario Maestro César Rendón. Cursos de Teatro Inglés, Frances y Español. Cursos de Actuación Maestro Sergio D. Bustamante.